¡Está mejor venido! ¡Vale y suma! ¡Vale! 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 ¡Dale el brazo! ¡Ahora ya todo de nada! ¡Tobre a mí! ¡Gracias! ¿Qué es lo que está escrito? ¿Un nombre es mío? ¿Un nombre es mío? ¿A qué hay al único? ¿Dónde está escrito? ¿Un nombre es mío? ¿Un nombre es mío? Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito? ¿Un nombre es mío? ¿Un nombre es mío? ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está escrito? ¿Un nombre es mío? ¿Un nombre es mío? ¿Un nombre es mío? Carita, barmano, en el cielo, con cariño No! ¡Trob Transitina, barmano, en el cielo, con cariño! ¿¡Oh! ¡Eso es que se me está metiendo! La baila Se va a bailar Nunca había llorado Al por mi Al por mi Como era por mi Por un niño Está en forma Aunque no No ganes al dinero Y un hombre bien tío Tu nombre de Dios, aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre de Dios, tu nombre de Dios, tu nombre de Dios Tu nombre de Dios, tu nombre de Dios